Yo solo estaba soñando Yo solo estaba soñando ¡Aquí estás listo! ¡Me baño mi cara! Si no te cae el cielo No te cuento por donde vienes ¡Me tengo hasta tu contigo! ¡Me dico! ¡Tiradme su leo! ¡Lo que yo quiero! ¡Dime por favor! ¡Nuestro país! Si no te cae el cielo No te cuento por donde vienes Si vas a tirarme el dedo